Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en materia de física química. Y aquí tenemos la lista de reproducción para ver todos estos vídeos. Bueno, entonces, vamos a ver. Problemas y ejercicios de disoluciones nivel 2. Bueno, a partir de ahora, ahora vamos a subir el nivel de dificultad de los ejercicios. También vamos a utilizar las fórmulas de modalidad. Yo siempre digo que es la modalidad de los chinos. Y fracción molar, ¿vale? Que aún no las hemos usado en esta lista, en los ejercicios de nivel 1 que tenemos en el blog. Bueno, entonces, lo he partido, lo he separado. ¿Por qué? Porque en muchos cursos no entra ni la modalidad ni la fracción molar. Entonces, el que no le entre en el curso, que no lo estudie. Bueno, y sin duda, que lo estudie, que tampoco es muy complicado. Vale, es añadir un par de fórmulas más. Ya que estamos, los vamos a explicar. La modalidad, si me cuesta decirlo, es una m minúscula. Es un número de moles de soluto partido kilogramos de disolvente. Importante, kilogramos de disolvente. Vale, importante, kilogramos de disolvente. Bien. Y luego tenemos la fracción molar de soluto. X, U, S es igual al número de moles de soluto partido número de moles totales. Yo he puesto esta fórmula porque generalmente es la que viene en los libros. Pero a mí no me gusta. Yo suelo escribirla así, por número de moles de soluto partido número de moles de soluto más número de moles de disolvente. Vale. En el blog, sí, la voy a poner así ahora que me doy cuenta. Bien. Es decir, la fracción molar de soluto es los números de moles de soluto partido número de moles de soluto más los números de disolvente. La suma de estos dos es el número de moles totales. Pero es mejor, porque hay gente que comete un error, trabajar con la fórmula así, que he escrito en azul, que en esta que está aquí. Vale. He puesto esta porque viene en los libros. Pues bien, ahora la fracción molar de disolvente es lo mismo, pero número de moles de disolvente partido número de moles totales. Que recordad que son los números de moles de soluto más los números de moles de disolvente. Realmente, yo siempre solo calculo la fracción molar de soluto. Porque sabemos que la fracción molar de soluto más la fracción molar de disolvente es igual a 1. En caso de que me pregunten las dos, ejercicio raro, porque generalmente la que vamos a calcular es esta de aquí. Pero bueno, siempre es importante dar todas las fórmulas por si o caso. Vale. Entonces aquí, si os dais cuenta, aparece el disolvente en todas las fórmulas. Vale. ¿Y cómo vamos a calcular el disolvente? Nosotros sabemos por la ley de conservación de la masa esta formulidad. Aquí, es decir, los gramos de soluto más los gramos de disolvente son igual a los gramos de disolución. Recordad que es una disolución. Una disolución, imaginaos que yo tengo agua. Vale. Agua pura. Y yo le echo un poquitín de sal. Lo voy a coger. Lo que yo lo he hecho lo voy a pintar dentro. Vale. Sí. Ha sido bonito. Me va a quedar. Bueno. Y echamos un poquitillo de sal. Pin, 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 pin. Vale. Entonces, ¿qué es la disolución? La disolución es el total. Es decir, es esa agua con esa sal. ¿Quién es el disolvente? El disolvente es el agua. ¿Vale? ¿Y quién es el soluto? El soluto es la sal que yo he echado. ¿Vale? Muy importante. Repitamos todos de casa. ¿Vale? ¿Quién es el disolvente? El disolvente es el total. Es lo es todo. ¿Vale? Digo, la disolución. Perdón. ¿Quién es la disolución? La disolución es el total. Lo es todo. ¿Quién es el disolvente? El disolvente es el agua. ¿Y quién es el soluto? El soluto es la sal. ¿Bien entendido? Vale. Entonces, de aquí, de esta fórmula de aquí, despejaremos los gramos de disolvente, pasará los gramos de soluto por el otro restante y ya calculamos los gramos de disolvente. De importante, ¿eh? Lo voy a poner aquí. Nosotros, si no nos dicen nada, el disolvente siempre es el agua. Si fuese otro disolvente, tendrían que especificarlo. ¿Vale? El problema. Es decir, si no nos dicen nada en el problema, el disolvente es el agua. Si fuese, por ejemplo, el etanol en el disolvente, en el disolvente sería el etanol. Lo tendría que enunciar el problema. Es raro, ¿eh? Casi siempre todas las disoluciones son en agua. ¿Bien? ¿Lo habéis entendido? Sí, venga. Pues ya nos doy más la chapa y vamos a empezar a hacer ejercicios. Venga, nos vemos.